Hay elecciones mañana en Colombia, Colombia se la juega, dos candidatos, pero uno muy peligroso, un tipo que ha sido terrorista, el señor Petro, que ha sido terrorista, que es comunista declarado, que tiene problemas con la bebida y que según la siguiente noticia, la noticia está muy cerca y tomado por las manos del propio Soros, dice ya esta noticia, esta noticia que ya Soros va a ganar sí o sí las elecciones, en el sentido de que está su mano detrás del líder terrorista de esta campaña, ¿está interviniendo Soros como intervino en las elecciones de Estados Unidos y dio ese vuelco electoral de la forma que dio? ¿Está Soros en Colombia como ha intervenido también en lo que es Chile? ¿O Soros en esta ocasión se va a portar bien y no va a manipular las elecciones como suele hacer? Mira, Colombia está bastante alerta de lo que está ocurriendo con la candidatura de Gustavo Petro. Sabemos que detrás de él no solamente está Soros, sino que está el foro de Sao Pablo, el socialismo del siglo XXI y muchos intereses ocultos que están relacionados con un mundo prácticamente criminal que lo soporta. Afortunadamente hay un candidato que ha desviado muchos de los votos que podría haber agarrado Petro en estas elecciones. El señor Hernández está encabezando en estos momentos las encuestas. No sabemos si esto va a mantenerse como tal, porque sí hemos visto en las últimas conversaciones que hemos recibido que definitivamente el ciudadano colombiano está alerta y va a querer revisar la votación. Es decir, hay muchos ojos involucrados en esto, pero por otro lado también te digo que hay muchas formas que se están. Mañana domingo puede haber una serie de acciones de violencia debido, entre otras cosas, a que existen grupos preparados para generar violencia. Estamos teniendo de nuevo problemas de sonido, Mego. No sé si puedes acercarte un poquito al micro. A ver, así. A ver, habla ahora. Aló, aló, aló. Ahora, perfecto, perfecto. Bueno, lo que estamos viendo en Colombia definitivamente nos llama muchísimo la atención porque hay una alerta por parte de los colombianos para cuidar las elecciones y evitar que se produzca un fraude electoral como el que ya se ha anunciado. Y también tenemos un grupo de personas desde afuera que está buscando si se quiere incentivar el conflicto si Petro no logra su objetivo. Hemos hablado con varios expertos que nos han mostrado sus preocupaciones sobre el hecho de que mañana, luego que se conozcan los primeros resultados, puedan generarse grupos de violencia en la calle que vayan a hacer lo mismo que ocurrió en el año 2019. Las autoridades están alertas sobre esta posibilidad. Sin embargo, es importante destacar que buena parte de la estructura en el Estado colombiano ha sido tocada no solamente por Zorro, sino por grupos de izquierda radical de América Latina que tienen infiltraciones directas y que tocan precisamente lo que es el sistema electoral. Por ello, hay muchos grupos y observadores que están prestando su atención y colaboración para evitar que se produzca un fraude electoral por un lado, pero también explosiones de violencia por otro, si los resultados no son los que Petro y sus aliados desean. ¡Gracias!